Bienvenidos a todos los hermanitos que se conectan al estudio de primeros escritos. Este libro maravilloso que escribió Elena de White, sus palabras son como un bálsamo para nuestra vida espiritual, por eso es que lo estamos estudiando. Como es costumbre, vamos a orar para poder entender lo que Dios nos quiere decir mediante su sierva, la profeta. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el lindo día que nos has dado hoy. Seguimos tu bendición para que lo que leamos nos quede en la mente y en el corazón y pueda ayudarnos a mejorar esa pena que tenemos quizás, o ese problema, esa enfermedad, para que nuestra fe por ti sea tan grande que podamos soportar hasta las pruebas más duras. Por Jesús, amén. Empecemos entonces con el capítulo 19. Se llama Sueños de la señora de White. Dice que están mencionados en la página 42, entre paréntesis, y empieza así este capítulo. Soñé que veía un templo al cual acudían muchas personas. Solo quienes se refugiaran en ese templo serían salvas cuando el tiempo terminara. Todos los que quedasen fuera estarían perdidos para siempre. Las muchedumbres de las afueras del templo que iban por sus diversos caminos se burlaban de los que entraban en él y los ridiculizaban diciéndoles que ese plan de seguridad era un engaño astuto, pues en realidad no había peligro alguno que evitar. Incluso prendían a algunos para evitar que se apresuraran a entrar en el templo. Temerosa de ser ridiculizada y que se rieran de mí, pensé que era mejor esperar hasta que la multitud se dispersara o hasta que yo pudiera entrar sin ser vista por ellos. Pero el número fue aumentando en vez de disminuir y temerosa de que fuese demasiado tarde, me apresuré a dejar mi casa y abrirme paso a través de la multitud. En mi ansiedad por llegar al templo, no me percaté ni me importó la multitud que me rodeaba. Al entrar en el edificio vi que el amplio templo estaba sostenido por una inmensa columna y atado a ella había un cordero, todo él mutilado y sangrante. Se notaba que los presentes sabíamos que ese cordero había sido desgarrado y herido por causa de nosotros. Todos cuando entraban en el templo debían postrarse ante él y confesar sus pecados. No es muy extraño escuchar este tipo de visiones o sueños, porque sabemos que este símbolo está en toda la Biblia. Está el arca de Noé, que era el lugar seguro de salvación para esas otras personas que fueron las únicas personas que se salvaron cuando el mundo fue destruido por agua. Tenemos ese horno de fuego ardiente donde los amigos de Daniel estuvieron en el fuego con Jesús y fueron protegidos. Y tenemos hoy en día el refugio en el templo del Dios viviente que está en el cielo, el real, porque el que había aquí en la tierra era una copia, y podemos tener refugio en su arca, que es la parte más santísima del templo donde está su ley. Si nosotros hacemos lo primero, porque esto siempre es en tres pasos, y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, que eso está en el atrio, el mueble del altar de el sacrificio, y fuimos bautizados, que es el segundo mueble, que es la fuente de agua, nosotros podemos empezar a tener una vida plena en Cristo, con todo lo que hay en el santuario, en el lugar santo, el candelabro, con ese aceite de oliva que permitía que la llama estuviera prendida, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, al frente la mesa de los panes de la proposición, esos pan de vida que es la palabra de Dios, y el mueble que estaba delante del vero lugar santísimo, que es el altar del incienso, que representa ese incienso en la oración de los santos, porque una vida con el Espíritu Santo, el estudio de la palabra de Dios y la oración, es lo que nos permite ir con Jesús al lugar santísimo para guardar la ley que está allí en esa arca santa. Allí es donde tenemos que morar con Jesús, pero todo eso es gracias al haber aceptado lo primero, lo primero que está en el santuario y su servicio, que es el altar del sacrificio, reconocer que no hay nada bueno en mí, que todo lo pudo en Cristo que me fortalece, que Él es el que produce los frutos del Espíritu en mi vida, que soy un pecador, que lo necesito a Él para ser mejor, y que Él es el único que me puede dar paz y me puede dar salvación. Precisamente delante del Cordero vi asientos altos donde estaba sentado una hueste de personas que se veían muy felices. Se notaba que la luz del cielo iluminaba sus rostros y alababan a Dios y cantaban alegres cantos de acción de gracias, los cuales sonaban como la música de los ángeles. Eran quienes se habían presentado ante el Cordero, habían confesado sus pecados, habían sido perdonados y ahora guardaban con gustosa expectación algún gozoso acontecimiento. Aún después de haber entrado en el templo, se apoderó de mí el temor y un sentimiento de vergüenza por tener que humillarme ante esa gente, pero me veía compelida a seguir adelante y poco a poco estaba rodeando la columna hasta ponerme frente al Cordero. Cuando sonó una trompeta, se estremeció el templo, gritos de triunfo surgieron de los santos congregados, un brillo tremendo iluminó el edificio y luego todo fue intensa oscuridad. La hueste feliz había desaparecido por completo con el brillo y me quedé sola en el silencioso horror de la noche. Desperté con angustia mental y a duras penas pude convencerme de que había estado soñando. Me parecía que mi condena estaba fijada y que el Espíritu del Señor me había abandonado para no volver jamás. Mi abatimiento se intensificó, si eso fuera posible. Poco después tuve otro sueño. Me veía estando sentada en abyecta desesperación con mi rostro entre mis manos, reflexionando así. Si Jesús estuviese en la tierra, iría a Él, me postraría a sus pies y le contaría todo mi sufrimiento. No me rechazaría, tendría misericordia de mí y yo lo amaría y le serviría por siempre. Es muy interesante oír hablar así a Elena de White con este sueño tan abrumador para ella, porque ella era una persona intachable. Era una persona de muy buenas obras. A los juicios de los humanos, perfecta. Y es interesante como alguien así no se siente perfecta, porque al lado de Cristo, ¿sabes cuál es el mejor indicador en tu vida espiritual? Que mientras más cerca estés de Jesús, más imperfecto te vas a sentir. Eso es muy interesante. Así que si te sientes muy santo o te sientes superior a los demás, revisa tu vida espiritual, porque lo más probable es que estés más lejos de Dios que nunca. En ese momento se abrió la puerta y entró un personaje de forma y aspecto hermoso. Me miró con compasión y me dijo, ¿Deseas ver a Jesús? Él está aquí y puedes verlo si deseas hacerlo. Toma todo lo que posees y sígueme. Yo creo que esto es una de las cosas más increíbles que pudo tener acceso a conocer a Jesús en persona, en su sueño. ¡Qué increíble! Oí eso con gozo indecible y alegremente recogí mis escasas posesiones, cada baratija atesorada, y seguía mi guía. Me condujo a una escalera empinada y aparentemente frágil. Cuando comencé a subir los peldaños, él me advirtió que mantuviera mis ojos fijos arriba, no sea que mareara y cayese. Igual que Pedro. ¿Se acuerda cuando Pedro caminó sobre el agua y Jesús le dijo, mírame a mí, para que sigas caminando sobre el agua? Pero luego miró hacia atrás y se empezó a hundir. Muchos otros que estaban subiendo por la empinada escalera caían antes de llegar a la cima. Finalmente, llegamos al último peldaño y nos detuvimos ante la puerta. Allí el guía me indicó que dejase todas las cosas que había llevado conmigo. Lo depuse todo alegremente. Entonces él abrió la puerta y me invitó a entrar. No es el tiempo de aferrarse a las cosas materiales. Hay personas, inclusive cristianos, que juegan la lotería, teniendo allí el sueño de que les cambie la vida, siendo ser millonarios. Pero es muy infantil y demuestra poca fe pensar de esa manera. Porque la verdad es que al mundo le quedan muy pocos años. Entonces estar aferrado a las cosas materiales quita tus ojos en donde en realidad los debieras tener, que es en las cosas celestiales. Allá es donde tú debas ser tesoro. Porque todo esto que tú ves con tus ojos va a ser destruido por fuego. Ahora el mundo va a ser destruido por fuego, no por agua. Y falta muy poco para que eso suceda. Entonces lo que debiésemos estar haciendo ahora es construir tesoros en el cielo. Jesús dijo que ahí no se corrompen. Hoy en día tú ves la devaluación del dólar, ves la inestabilidad económica, que el dinero que antes valía más, ahora te compras menos cosas con ese mismo billete. Con eso no ocurre en el cielo. Todas tus obras son anotadas en el libro, siempre y cuando tú seas hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios legítimo, Marco 16, 16 dice el que creyera y fuere bautizado ese será salvo. Ahí recién tú eres escrito en el libro de la vida. Pero el Señor tiene tres libros, que es el libro de la vida donde tú eres inscrito cuando eres bautizado, no como bebé, porque eso es pagano, como dice la Biblia, una edad madura como Jesús. Sí, Jesús se bautizó a los 31 años, una edad madura. Entonces, cuando tú te das cuenta, perdón, a los 30 años se bautizó Jesús, porque eso tiene un símbolo numérico precioso, porque a los 30 está maduro el lóbulo frontal, que es donde está la moralidad y la relación con Dios. El 30 es un número muy importante en la Biblia porque es de juicio, madurez. el sacerdote iniciaba su vida como sacerdote a los 30 años. José empezó a gobernar en Egipto a los 30 años. El 30 es un número muy simbólico y Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces, ese es el primer paso y Jesús se pone ahí en ese libro y hay dos libros más, que es el libro de las memorias y el libro de la muerte. Son tres libros que hay en el cielo. Sigamos. Finalmente, llegamos al último peldaño y nos detuvimos ante la puerta. Allí el guía me indicó que dejase todas las cosas que había llevado conmigo. Lo depuse todo alegremente, entonces, él abrió la puerta y me invitó a entrar. En un momento estuve delante de Jesús. No podía equivocarme respecto a ese bello rostro. Esa expresión de benevolencia y majestad no podía pertenecer a otro. Mientras su fija mirada se posaba sobre mí, supuse de inmediato que estaba familiarizado con todas las vicisitudes de mi vida y todos mis íntimos pensamientos y sentimientos. Traté de protegerme de su mirada fija, sintiéndome incapaz de soportar sus ojos escrutadores, pero él se me acercó con una sonrisa y posando su mano sobre mi cabeza dijo, no temas. El sonido de su dulce voz estremeció mi corazón con una felicidad que nunca antes había experimentado. Estaba yo demasiado gozosa para pronunciar una palabra, pero abrumada de felicidad inefable, caí postrada a sus pies. Mientras ya hacía indefensa, pasaron ante mí escenas de gloria y belleza y me pareció haber alcanzado la seguridad y la paz del cielo. Por último, recobrada la fuerza, me levanté. Todavía estaban sobre mí los amorosos ojos de Jesús cuya sonrisa llenaba de alegría mi alma. Su presencia me llenaba de santa reverencia y un amor inestresable. Luego mi guía abrió la puerta y ambos salimos. Me mandó que volviese a tomar todo lo que había dejado fuera. Hecho esto, me entregó un cordón verde bien enrollado. Me encargó que lo colocara cerca de mi corazón y que cuando deseara ver a Jesús lo sacara de mi pecho y lo estirara al máximo. Me advirtió que no lo dejara mucho tiempo enrollado para que no se le hiciese nudo y resultase difícil estirar. Puse el cordón junto a mi corazón y gozosamente bajé la estrecha escalera alabando al Señor y gozosamente diciendo a todos con quienes me encontraba donde podía encontrar a Jesús. Este sueño me dio esperanza. En mi opinión el cordón verde representaba la fe y fue así como en mi alma sumida en la ignorancia comenzó a amanecer la belleza y la simplicidad de confiar en Dios. es impresionante como el Señor no dejó que ella se sintiera apesadumbrada por el primer sueño sino que le dio un segundo sueño y le dejó ver a Jesús quien trajo paz a su vida y le dio el cordón verde de la fe para que ella no estuviera más triste. A veces tenemos sueños que son muy feos porque el inconsciente del humano y las experiencias que vive sus más profundos miedos y temores renacen cada noche entre 8 a 10 horas que duerme un humano y a veces vienen esas pesadillas y el terror no a todo. La única manera de dormir en paz es que Jesús esté tanto en nuestro consciente e inconsciente que aún nuestro inconsciente no nos traicione porque Jesús está al control. Que era Dios que cada uno de ustedes pueda tener una relación tan fuerte con él que pueda traerle felicidad en medio de la tormenta. Feliz sábado para todos.